128 empresarios turísticos del departamento de Rivas se convirtieron en protagonistas de los bonos turísticos que entregó el Instituto Nicaragüense de Turismo. Los tres bonos consisten en los paneles que son el sistema de alternativa de iluminación, el sistema de respaldo y el sistema de ahorro. También tenemos lo que son el bono de las cocinas industriales, las cocinas de tres quemadores y las cocinas de horno. Y para el área de lo que hospedería también facilitamos lo que es el bono de lencería de ropa de camas, el cual viene a beneficiar y a fortalecer la empresa turística. Este bono está dividido en 40-60, 40 para el empresario y 60 para el gobierno. Y gracias a la adquisición de estos bonos, los gastos han disminuido en sus negocios, permitiendo de esta manera poder equipar mejor sus establecimientos. Porque con los paneles hemos visto el beneficio que hemos tenido nosotros, dueños de negocios, donde gracias a Dios ha bajado un poco los precios de la energía, los gastos de la energía. Para comprar un sistema de iluminación por medio de paneles solares, para iluminar mi negocio, que está ubicado en Mueva Alpa, en la isla de Ometepe. Esto me va a servir para iluminar el salón, parte de la cocina y ahorrar un poco de energía de la que ya consumimos. Nosotros estamos aplicando al bono de equipamiento de habitaciones. Esto es muy importante para nosotros porque nos va a venir a fortalecer un poco lo que es la vestimenta de las camas, lo que es ropa de cama, toallas. Y nos va a venir a dar un mejor fortalecimiento al servicio que ofrecemos nosotros en el ramo de hotelería. Sicto Carmona, Multinoticias.